La iniciativa privada de Benito Juárez reaccionó en forma prudente luego de que el ayuntamiento negó la licencia de construcción al polémico multimillonario Dragon Mart y condicionó su apoyo a la aprobación del proyecto. En el caso de Marisol Vanegas Pérez, presidenta del Consejo Consultivo de la Ciudad, recuerda que tras siete sesiones para determinar si era procedente o no otorgar el permiso, se condicionó la parte de la vivienda. Dice que se consideró que esa edificación dentro del proyecto no lo permitía la unidad de gestión ambiental del lugar, y cita que el criterio casi literal era que si cumplía los requisitos habría que darle la licencia. En ese sentido, saluda la decisión del municipio. Me parece bien porque la postura del ayuntamiento ha sido no cumplen con los requisitos, pues no se otorga. El proyecto que se presentó para la licencia de construcción no es exactamente el mismo que se presentó para obtener el permiso de las autoridades ambientales estatales. Dice que hubo diferencias en la dimensión del predio y también en el número de bodegas, y precisa que también se pidió que si se otorgaba la licencia de construcción se ligara con la de funcionamiento porque a veces se otorgan para otras cosas. Al respecto, Beatriz Muñoz Ruiz, presidente en Cancún de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, refiere que el sector es el último eslabón de la cadena en el proyecto de procedencia China porque les toca la comercialización. Si Dragon Mart no está aprobado, nosotros no podemos participar y no estamos dispuestos a participar en algo que todavía no está aclarado. Mira, yo creo que desde el inicio no hubo claridad en el proyecto. Si no hay claridad en el proyecto, por supuesto, desemboca en muchas cuestiones. Y tal vez puede ser también una bandera política. Tras de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.